Amigos de YouTube, hace poco tiempo hice un video mostrándoles cuáles serían las tentativas salidas de jugadores que tendría Liga Deportiva Universitaria. Son un montón de jugadores que saldrían de Liga. Y ahora, porque hay que reemplazar a ese montón de jugadores, Liga empieza a contratar. Y ya tiene firmado un precontrato con un jugador muy interesante. Su nombre, Franklin Guerra, jugador del Club Deportivo El Nacional. Este jugador se desempeña como volante de defensa, defensivo. También puede ser medio 1.8, pero más volante defensivo. E incluso se lo ha, al principio, improvisado como back central. Sin embargo, por sus buenas condiciones, se quedó en el puesto. No es tan alto, por lo cual no sería un buen back central. Sin embargo, por su velocidad ha destacado en la posición, se ha mantenido y se ha consolidado como defensa central, no volante de ofensivo. Aunque también ha mostrado sus credenciales como volante de ofensivo. En sí, creo que sí es una muy buena contratación la de Franklin Guerra, volante o defensa central que ahora pertenece a Liga Deportiva Universitaria. Nació en el 2004 en Portoviejo, Manaví, obviamente Ecuador. Y ha militar en los clubes. A ver, vamos viendo. Ha militar en los clubes. El Nacional, el Nacional, el Nacional, el Nacional. Todo el tiempo hasta que llegó a Liga Deporto Viejo y después otra vez el Nacional. Y nada más. No, al revés. Liga Deporto Viejo y después todo ha sido de El Nacional. Prácticamente una vida completa en el Nacional. Sus primeros pasos los hicieron en Liga Deporto Viejo. Como les digo, es una gran contratación de Liga Deportivo Universitaria. Hay que ver ahora. Seguirá a jugar con línea de 4 como les gusta a Pablo Repeto. O este zaguero, pienso yo, que sería mejor como stopper. ¿Por qué? Porque como stopper no necesitas tanta altura. Necesitas un poquito más de velocidad para cubrir espacios. Para mí es ideal para una línea de 3. Pero hay que ver qué dice el técnico Pablo Repeto. Bueno amigos, no se olviden de suscribirse, darle like. Yo soy Jeff y ahí nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!